Un insulto pronunciado por la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, se convirtió en algo valioso para la caridad. La semana pasada, un micrófono abierto captó el momento en el que la jefa de gobierno llamó estúpido arrogante a su rival político, David Seymour, durante un áspero debate parlamentario. Por idea de Seymour, él y Ardern firmaron el acta de la sesión. La enmarcaron y organizaron una subasta que se cerró el jueves en el equivalente a $63,200 estadounidenses. El monto recaudado será destinado a la Fundación contra el Cáncer de Próstata en Nueva Zelanda.